El concepto nace de que nosotros como Taco Bar buscamos crear un concepto nuevo, totalmente distinto de Taco Bar, pero usando la misma logística que tenemos. Luego también quería conocer realmente la raíz de donde viene la pizza napolitana, entonces fui a un viaje a Napoli, pasé ahí tres semanas, también hice un estudio y lo expliqué como pizzaiolo profesional ahí mismo, entonces ya regrese con conocimiento y con lo que yo necesitaba para poder considerar el concepto aquí en Costa Rica. La pizza napolitana está cocinada a doble temperatura que una pizza monocional, tienes que tener un horno que puede llegar a 1000 ºC para poder cocinar una pizza napolitana, si intentas hacerlo con menos temperatura simplemente no funciona, aparte de ese, tienes que tener un proceso de hacer la masa de que es súper lento, es una masa que lleva 12 a 22 horas de elevación, no se puede usar, tenemos un cuarto con corte de temperatura ambiente para alimentar las mismas condiciones que hay en el sur de Italia. Todo lo que es las salsas, todo eso no están cocinadas, la salsa tomate, todo eso no tiene una proporción, es una salsa natural, es tomate molido nada más, porque si uno lo hace en esa, se quema en el ojo, como está tan caliente, la pasta realmente se cocinada a la vida. Y el concepto es que la gente tiene 50 ingredientes, con este teorías, las vegetales, las clásicas, que son amor, el queso y todo eso, y cosas exóticas, porque tenemos crucha, tenemos queso azul, tenemos chorizo así de alquimtino, tenemos hasta manzanas, que la gente puede echar en la pizza o en la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!